Nosotros partimos de la idea de que no solamente nos podemos acordar de la situación de muchas mujeres el 25 o el hecho de marzo. Creemos que es un trabajo que hay que realizar durante todos los días y para ello lo que proponemos es crear la Concejalía de la Igualdad. Creemos que ya tenemos, partimos de una herramienta que es el Plan de Igualdad, aprobado el mes pasado por pleno por unanimidad y creemos que este plan para llevarlo a cabo hacen falta dos bases fundamentales. Una sería la Concejalía de Igualdad, que sería la que dinamizaría y por otro lado, sin duda alguna, todas las asociaciones de mujeres y entidades locales que quieran colaborar. Gascon ha recordado que el Ayuntamiento aprobó el mes pasado el Plan de Igualdad, una iniciativa con la que se puede comenzar a trabajar desde mañana mismo. Por lo tanto, considera que tienen el instrumento para trabajar en este ámbito, pero que les falta la figura que se haga cargo de esa responsabilidad, el Concejal de Igualdad. Mientras se crea esta Concejalía, proponen que sea el Consejo Asesor de Igualdad ya existente el que se haga cargo de este trabajo. Por otro lado, ANV quiere mostrar su adhesión tanto a la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, como con los actos que se organizan el domingo al respecto. Pero eso sí, repiten que ya es hora de pasar de las palabras a los hechos.